¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Pásense un poquito más para adelante, nena. Pero sí le dolía, ¿no? Sí, sí le dolía. Ok, pues bueno, ahora es sincero. Semana completamente con buena energía. Ahorita tendrán con mis cuantos pies y se me olvidaron. Ok, girando hacia el frente, hacia abajo, volteando la mano, volteando la mano. Ahora mi calentamiento va a ser girando. Ok, está de lado. Balance, al lado derecho, izquierdo, género. Empecemos. Frente, lado. Súbelo, sube. Baja. Ahora sí, márcame el barco. Sube. Si se veca un poquito, gira puntada. Gira puntada, dos lados, dos veces puntas, ¿eh? Baja, subo, baja, subo. Baja, subo. Una más, una más. Excelente. Gira puntada. Gira puntada. Más. Más así. Al otro lado. Ves cerrando piernas. Un poquito más. Con eso calentero diga. Gira puntada. Gira puntada. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vale. Ves inhalando y exhalando despacito. más, dale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, aquí estoy haciendo una pequeña marcha, ok, excelente, voy a hacer mando verde, muy bien, este pasillo, abierta los brazos, abierta la pierna, separando, ah, cambia la pierna, ah, ahora vale, ciérrate, muy bien, brazo, 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 una vez, ahora tu obro al frente, ah, ahora es el frente, súbete y te bajas, súbete, excelente, súbete, súbate, ahora sí, espera, uno, dos, tres, cuatro, cinco, calentamiento sencillito, pero es un poquito, de verdad, cuatro veces, tres, dos, uno, te quedo abajo, calo y calo, la ola, siè-esto, cacuino, sky-tatu, ruer, 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 ruer. � Ejuntando, suera, ruer, 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 huer, ruer. Tienes, dos, últimas cuatro, tres, dos, uno, fuera. Tienes, dos, seis, dos, cuatro, cuatro, seis, tres, 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 tres. Tienes, dos. En lo que me pongo, me...